Amigos, estamos de regreso y agradecemos su sintonía a través de MBM Televisión. También le seguimos haciendo la invitación para que venga aquí a San Antonino Castillo Velasco y disfrute de la guelaguetza ya de la octava que se estará celebrando aquí en el Cerro de las Azucenas en punto de las 4 de la tarde para que venga con toda la familia y disfrute de este gran espectáculo que se ofrece para aquí, para todos los locales, también para el turismo tanto nacional como extranjero que nos estará visitando en estas fechas, José Luis. Y estos días también vale la pena que usted además de venir a ver todos estos bailes y el folclor de Oaxaca a través de esta comunidad de San Antonino Castillo Velasco también venga a saborear la delicia de las empanadas de amarillo a través de la Feria de la Empanada pero también venga a la Feria de las Artesanías donde conocerá alrededor de 12 técnicas diferentes que se ven plasmadas en camisas y en blusas de San Antonino Castillo Velasco que han dado fama mundial a Oaxaca por ese bordado tan exquisito en hilos de algodón pero también en hilos de seda, Diana. Y el famoso hazme si puedes. Claro que sí. Oye, pero bueno, también tenemos invitaciones para todos aquellos que desean seguir una preparación profesional por ello recuerde que Universidad Mexicana Empresarial te ofrece un bachillerato general con especialidades en higiene y salud pero eso no es todo ya que también ofrece informática, contabilidad, dibujo arquitectónico y también de construcción. Los invitamos para que, bueno, conozcan parte del programa de becas que ellos tienen pensado en su economía. Ellos están ubicados en Calzada Vicente Guerrero, número 206, en la Villa de Sarchila o bien pueden contactarlos también vía teléfono al 52-877-33, HUME Educación para la Paz. Y hoy otra recomendación también que les queremos dar es que si usted está pensando en remodelar su casa o construir su casa, vaya a Romasa. Ahí va a encontrar los mejores materiales para construcción pero también los acabados que le van a dar a su casa, pues la belleza que usted está buscando. Romasa tiene tres sucursales a las cuales usted puede acudir. Una de ellas es Avenida Juárez 905, símbolos patrios 730 pero también hay una muy surtida en Avenida Eduardo Mata 2515. Recuerde que Romasa tiene lo mejor para su casa. Oye José Luis, también tenemos una plática que realizamos con Guadalupe Soledad Ella es la actual diosa Centéotl, aquí de San Antonino Castillo Velazo. ¿Qué te parece si conocemos parte de la experiencia que ella vivió? Al momento, bueno, puede ser seleccionada. Claro, vamos con ella. Amigos, y directamente desde la Rotonda de la Azucena, aquí en San Antonino Castillo Velazco yo estoy muy feliz ya que me encuentro con una joven que, bueno, llena de orgullo no solamente a su familia sino a una comunidad entera ella es la actual diosa Centéotl ella se llama Guadalupe Soledad ¿Qué tal? Un gusto estar contigo Guadalupe Buenas tardes, mucho gusto y me gustaría que compartieras con todos nosotros cómo tú te enteras de este certamen de diosa Centéotl Bueno, pues yo me había enterado desde tiempo atrás pero no cumplía requisito de la edad entonces yo estaba esperando desde los 15 años a que cumpliera 17 para entrar dentro de ese rango de edad que pedían allá en Oaxaca y entonces cuando cumplo 17 años pues yo me inscribo porque ya era de mi interés desde tiempo antes Y me decías que se te hacía un poco complicado, ¿no? ya que siempre tú perteneces aquí al club de danza y cada lunes que ya estaban dispuestas a la delegación para irse a Oaxaca ¿tú te enfermabas o pasabas algo? Sí, siempre me enfermaba durante tres años consecutivos me negó subir a la rotonda de las Rosasena pues me operaba o cuestiones de salud por las que yo no podría asistir entonces me alejaba y dejaba de ir con el grupo de danza Oye, platícame también tu experiencia ¿qué se siente estar ya arriba del escenario? ¿qué es lo que pasa ahí arriba? ¿qué preguntas? ¿qué tema es el que te tocó a ti desarrollar? Pues, estando arriba son muchos nervios pero al mismo tiempo un orgullo grande y una satisfacción que yo estaba cumpliendo mi sueño de estar ahí El primer día me tocó discernir acerca de la tradición y la costumbre de mi comunidad entonces yo describí el fandango cómo celebramos aquí con alegría y entusiasmo y al siguiente día fue cuando describí la indumentaria de la comunidad de las mujeres como visten y los hombres también y el significado de cada una de las prendas que nosotros utilizábamos y por qué las utilizamos Claro, y muy importante también decir algunas frases en la lengua natal aquí en el zapoteco Sí, era importante porque se supone que Autenticidad calificaba esa parte de si las personas hablan zapoteco o no y entonces yo tendría que meter zapoteco en mi discurso Claro, y bueno, también sabemos que tú como representante como diosa Centro tienes que llevar a cabo algún tipo de eventos y presidirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se vive esta experiencia aquí en San Antonio? Bueno, los eventos que yo presidí fue desde los dos lunes del cerro aquí en la comunidad recibiendo a las diferentes delegaciones hermanas que venían y entonces les dimos la bienvenida los invitábamos a comer y ya más tarde, después de la comida, salíamos con un convite desde el centro de la comunidad donde ellos comían hacia acá y aquí es donde se precedía con el cabildo la Gelaguetza Me decías que se vive una gran fiesta vienen con banda, monos de calenda y bueno, pues felices y contentos todos Sí, es la Gelaguetza la segunda Gelaguetza más grande del estado entonces todos vienen con banda las diferentes delegaciones van a traer sus monos, su gente vienen tomando, vienen todo gritando alegría completa y entonces ya cuando llegamos aquí pues la felicidad es más que inesperada Claro, y vemos también que el atuendo que estás mostrando ahorita ante la cámara es el que usaste precisamente en esos eventos no sé si nos los pudieras describir Sí, pues yo aquí porto una falda de manta lo verde es de la milpa de los elotes como podemos ver, es a verlo entonces, claro mucha naturaleza portamos un collar con la Virgen de Guadalupe que es la que más nos representa a los tonineros entonces el collar que también utilizan las chicas en la delegación con la que bailan aretes de oro grandes en este momento traigo unos borregos son de oro entonces entre más grandes mejor es para las chicas porque según se luce la belleza ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué opina tu familia? ¿Cómo se sienten todos ellos? Pues para mi familia fue una alegría porque como les decía esperamos tres años a festejar algo así entonces el año en el que me toca elegir pues presidí como nunca como no esperaba estar en la parte principal conviviendo con las delegaciones recibiendo también de sus obsequios porque me traían obsequios especiales para mí entonces fue una emoción muy bonita porque fui parte del centro de atención de la Galaguetza Oye, ¿qué te parece ser una invitación? Estamos ya a nada de vivir al máximo estas fiestas de Galaguetza no solamente allá en la ciudad capital sino también aquí en San Antonino Castillo Velasco se presentan varias delegaciones entonces pues invitan a todas las personas que nos están viendo para que vengan aquí disfruten de la gastronomía, de la fiesta y de la cultura también Bueno pues queridos paisanos oaxaqueños los invitamos a que nos visiten San Antonino los espera con los brazos abiertos aquí celebramos los dos lunes del cerro durante la tarde después de la de Oaxaca se pone muy buena ¿por qué? porque vienen todas las delegaciones que asisten allá en Oaxaca hace un año asistió la delegación de Juquila y Ejutla las cuales no asistieron a la rotonda de Oaxaca entonces aquí siempre recibimos a todas las delegaciones vienen delegaciones originales entonces con alegría, emoción después hay un baile al cual asisten todas las delegaciones ya para concluir nuestra Galaguetza una cena, una comida y la comida también se les da a las personas que nos visitan porque la recibimos con hermandad Muy bien, bueno pues Guadalupe muchas gracias y por supuesto que también nos llenas de orgullo a todos nosotros y que los éxitos sigan llegando a ti esta fue la entrevista que tuvimos con la actual Diosa Centetl aquí de San Antonino Castillo Velasco amigos por lo pronto yo los invito para que continúen con nosotros Amigos, esta fue la entrevista que tuvimos con Guadalupe Soledad actual Diosa Centetl aquí de San Antonino Castillo Velasco una joven que al igual que más chicas bueno pues tuvieron este certamen nada fácil ellas cuentan con una preparación prácticamente desde muy pequeñitas desde el hogar con las abuelitas con las mamás para que puedan desarrollar ya arriba del escenario pues algún tema relacionado con la gastronomía la cultura o la misma tradición José Luis Sin duda la fertilidad de la tierra es una de las cuestiones que más denominan y caracterizan precisamente a la elección de la diosa Centetl y bueno hablando de la fertilidad sin duda San Antonino Castillo Velasco es una tierra fértil no solamente para una gran variedad de hermosas flores sino también para el crecimiento de la verdura verdura que llega muy fresca a todas las plazas del estado de Oaxaca a través de el ofrecimiento de mujeres nacidas aquí en San Antonino Castillo Velasco que conocemos como las tonineras Diana Ayúdese Luis y también ¿qué te parece si les hemos llegado a todas las personas que nos están viendo precisamente a través de la señal de MVM Televisión dos excelentes recomendaciones yo les tengo la primera y es que recuerden que nuestros amigos de Globalizadora del Barrio nos ofrecen material de limpieza para el hogar la oficina o para el negocio productos como dispensadores jaboneras papel higiénico o químicos especializados para limpieza solamente con Global la limpieza tu imagen y bueno también tenemos otra recomendación para usted que nos está viendo a través de MVM Televisión y es para que conozca los productos de perfiles de Antequera que le ofrece las mejores marcas los mejores productos pero sobre todo a los mejores precios si usted se dedica a la herrería o a lo mejor hace balconería o es a hojalatero o carrocero vaya a perfiles de Antequera ahí va a encontrar los mejores productos y seguramente todo lo que usted busca recuerda que perfiles de Antequera es su soporte en acero y después de estas dos recomendaciones ¿qué te parece si ahora juntos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más por este recorrido tan maravilloso que tenemos en San Antonino Castillo Velasco vamos a esta pausa y volvemos ¡Gracias!